Hola, bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Antes de continuar, quiero enviar especiales saludos a todos los usuarios que nos escribieron en el vídeo anterior. Un saludo para la usuaria, Camila Romero, que nos ve desde Perú. Gracias por vernos. Otro saludo para el usuario Antonio Arca, que, nos ve desde Piura, Perú. Gracias por escribirnos. Saludos para el usuario Cristian Avendaño Quiroz que nos escribe desde Lima, Perú. Gracias por seguirnos. También quiero agradecer a la usuaria Elizabeth Pérez Lizarbe, y en especial para su hijita Ra Isabel, quien es fan del canal. Gracias por vernos Ra Isabel. Otro agradecimiento para Ronnie Abad quien nos ve y nos escribe desde Punta Negra Lima, Perú. Gracias por seguirnos. Un saludo también para Segundo Nelder Flores o Amán por vernos desde Perú. Gracias por vernos. Y finalmente un agradecimiento para Luana Flores Rodríguez Torres, quien también nos escribe desde Perú. Y si quieres que te enviemos un saludo, comenta en este vídeo desde dónde nos ves. Ahora te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de lo que pasó en, el capítulo número 12 de, Doctor Milagro. Ali y Nasli van a proponerle a Ferman sobre el método Isanov, para salvarle la pierna al novio, pero Ferman les dice que es muy arriesgada para él, ya que tiene el síndrome del aplastamiento y podría morir durante la cirugía. Pero a pesar de ello, Ferman le propone esta opción a la familia, aclarándoles que hay un 20% de probabilidades de que su, hijo muera en la cirugía. La novia acepta que se haga la cirugía, pero Ferman pregunta si ella llegó a casarse con él, y esta le dice que no, entonces Ferman le dice que son sus padres quienes deben decidir si se opera o no, y la madre del chico, decide la amputación, que asegura salvarle la vida. Nasli visita a uno de los pacientes accidentados, y este le pregunta por su esposa. Nasli busca en, los registros junto a Gulin, pero no hay registro alguno de la mujer. Ali ayuda a Nasli a buscar a la desaparecida mujer, y pregunta persona por persona, pero nadie sabe de la mujer. Ali decide pararse en un banco y hablar a voz alta preguntando a todos por la misteriosa mujer, hasta que alguien dijo haberla visto ir tras ellos en la carretera. Nasli va en busca de la mujer junto a Gunechi y un, grupo de paramédicos. El equipo médico, Belis y la familia del joven novio, discuten sobre la posibilidad de realizar la cirugía propuesta por Ali, pero la madre se opone y prioriza salvar la vida de su hijo. La novia le pide que hagan la cirugía para salvar su pierna, ya que en el pasado su novio tuvo problemas con el alcohol, y solo con el deporte logró superar su adicción, y si llegase a perder, su pierna, sería un gran golpe para él y podría recaer nuevamente. Nasli y Gunech llegan al lugar y buscan a la desaparecida hasta que Nasli la encuentra en el bosque. Luego le pide a Gunech ir por un taladro médico pues tiene que hacer una cirugía en la cabeza de la paciente para poder salvarla, pues presenta una hemorragia cerebral. Una vez que Nasli hace el difícil procedimiento, llevan a la, paciente al hospital Berjayat. Ali nota algo en el pie del paciente, al parecer un coágulo, y de inmediato lo llevan a cirugía, pero Ferman les dice a los familiares que tienen que decidir ya si operar o no, porque ya no queda más tiempo. Los padres finalmente terminan por aceptar realizar la cirugía. Nasli llega junto a su paciente para ingresarla a cirugía. Ali se acerca y nota algo malo, pero, no le dice nada a Nasli. Nasli realiza la cirugía junto al Dr. Adil, mientras que Ali vuelve con Ferman, y juntos realizan la cirugía en la pierna de su paciente. Ferman introduce una varilla especial para ese tipo de procedimientos con la ayuda de un martillo, y logran terminar exitosamente la intervención quirúrgica. Por su parte Nasli y Adil también logran completar la cirugía de su, paciente, pero Selvi nota que algo anda mal, pues el aparato no registra actividad en el cerebro. Nasli revisa a la paciente, pero todo está bien, y después de unos minutos, Adil declara a la paciente como fallecida. Nasli siente confusión y decepción de sí misma, pues no entiende qué pasó. Adil le da su respaldo, y le dice que esas cosas suelen ocurrir. Ali y Ferman revisan al paciente ya, despierto después de la operación y Ali nota movimiento en uno de los dedos del paciente, y después de volver a comprobar que hay sensibilidad en su pie, Ferman declara la operación como exitosa, y felicita a su paciente y a la familia por el favorable resultado. El joven y su familia agradecen a Ferman y Ali por haberlo logrado.